Hoy voy a analizar el informe de Wisecout del partido de la victoria de la selección argentina frente a Perú por Copa América. Así que quédate hasta el final, acompáñame y arrancamos. Comenzando con la alineación, el parado de los jugadores en la cancha, vemos que la selección argentina formó con el 4-3-3, que lo utilizó durante todo el partido a este dibujo táctico. Mientras que la selección peruana fue variando del 3-5-2 en un 5-4-1, 5-3-2 y terminando con un 4-4-2. Pero veamos cómo fue el mapa de la posición media de los jugadores, es decir, dónde se posicionaron durante gran parte del partido. Y se ve que los Scaloni buscaban esta amplitud para poder circular la pelota, mover al rival de un lado para el otro, para poder desestabilizarlo y comenzar a encontrar los espacios. Que al principio no le fue nada fácil, pero ya comenzado el segundo tiempo, fue la manera como aprovechó la desconcentración y llegó el primer gol argentino. ¿Y por qué digo que le costó, que no le fue nada fácil al principio? Porque la estrategia, la táctica de Perú, era posicionarse en este bloque medio, siendo bien compactos, basculando con todo el equipo para poder recuperar la pelota en esas zonas y en estas alturas poder trabajar las transiciones. Sin saltarle la presión, pero tapando toda línea de pase por el garril central, para que Argentina no pueda hacer conexiones con el medio campo, donde se sabe que cuenta con jugadores de muy buen pie. Orientando de esta manera la salida o el ataque por las bandas, donde Son y Corso controlaron muy bien a Garnaccio por ese sector, y por el otro lado, Calens y López a Di María. Ya después, en el segundo tiempo, estando 2-0 debajo del marcador, sabiéndose eliminados de la Copa América, que no tenían nada más que perder y que tampoco estaba funcionando el planteamiento inicial, cambiaron por delanteros con más movilidad, aunque sea para poder convertir un gol, con la Padula y el Tunche Rivera. Bueno, lamentablemente no lo pudieron lograr y la selección de Fonsati se fue de la Copa América sin poder convertir goles. Pasamos a analizar las dinámicas del partido en cuanto, por ejemplo, a lo que fueron las oportunidades de gol. Y este gráfico es tristísimo, es lamentable, porque juro que me ven en los ojos tener que verlo. Durante la primera mitad vemos que ambos equipos estuvieron muy parejos. Fue un partido muy estratégico, táctico, donde ninguno arriesgaba nada, donde se estudiaban, se medían. Y ya es en el segundo tiempo cuando Argentina se empieza a disparar con el gol apenas comenzado el partido. Después con el disparo de paredes de Garnacho, y vemos que Perú es la nada misma, porque no podían hilar más de dos pases, perdían rápido la pelota, y la única clara que tuvo fue el cabezazo de San Elato al final del partido que pegó en el palo. Como dijo Fonsati, la producción más floja de Perú en los tres partidos. Para mí, junto con el ritmo físico, el recambio de jugadores, pero que estos estén aptos para la alta competencia, el sistema de juego que todavía falta pulirlo, que los jugadores compren vida del técnico, es el bloqueo mental, el muro que impide a la selección, por lo menos, desde lo actitudinal de poder jugar este tipo de partidos. Y es lo que urgentemente necesita trabajar la selección peruana, porque me parece ser que se paralizan, se les pone la mente en blanco en partidos decisivos, o en esta lucha de poder seguir en la carrera. Ahora revisemos este dato, esta estadística, en cuanto a la posesión del balón, porque es muy interesante lo que encontré acá. Si bien la diferencia es muy grande, con el 70% para Argentina y el 30% para la blanca y roja, si revisamos lo que fue la posesión del balón, pero que alcanza la mitad adversaria, nos encontramos con una gran sorpresa, porque ambos estaban muy parejos. Argentina con el 60% y Perú con el 57%. Si bien la tenencia de los de Fossati era mucho más corta, pero tenía la pelota donde hacía más daño, que es en campo contrario, en tres cuartos de cancha. Argentina también la tuvo ahí, pero por momentos veíamos que esta posesión larga del balón se daba en campo propio, que no generaba ningún tipo de peligro, más allá de desgastar al rival, que esa ya es otra la estrategia. Esto es fundamental conocerlo porque no es necesario a veces tener largas tenencias, sino tenerla en zonas donde generen peligro al rival. Parece tristísima la diferencia global, pero si desmenuzamos, estuvieron igualados en cuanto a la posesión del balón que cruza el campo contrario. Sin embargo, Perú perdían también rápidamente la pelota y no lograban ser profundos o generar algún tipo de peligro. En cuanto a la precisión de los pases, la selección de Fossati perdía muchas pelotas, sumado a que también apostaban por este pase largo, directo, para poder saltar la zona de creación donde Argentina acumula mucha gente en el medio y poder sostener arriba, asistir a los delanteros. Mientras que Argentina jugó más en campo propio, donde tuvo mucha cantidad de pases y donde no tenía presión del rival, por ende también eran más precisos. Además de la calidad individual que tiene la selección de Scaloni, que hace la gran diferencia entre un equipo y el otro. Esta es otra estadística que también me resultó muy interesante, que la puedan conocer, y que tiene que ver con el pressing. Es decir, la intensidad que tiene un equipo para recuperar la pelota, y esto se mide prácticamente de mitad de cancha hacia adelante. Esto no mide en campo propio. Porque la falta de precisión peruana se debió justamente a esto. Se puede ver que la Argentina era mucho más intenso para recuperar la pelota, y se puede ver también la diferencia física, la preparación física de los dos, porque Argentina lo pudo mantener, lo pudo sostener durante todo el partido. Y esto nos habla claramente de la preparación que tiene el campeón del mundo, hasta con un equipo alterno. Y lo que preocupa es que siendo la estrategia de la blanca y roja mucho más defensiva que ofensiva, es esta poca intensidad para ir a recuperar la pelota, para no dejar que Argentina se haga con el balón y que juegue donde más le conviene. Siempre estuvo por debajo y bastante intermitente. Recuerden que este número, mientras más bajo es, más intensos son para recuperar la pelota, y por el contrario, mientras más alto es este número, menos intensos son para recuperar el balón. Si te gusta este contenido, te invito a que me apoyes dejando tu manita arriba, suscribiéndote al canal, o si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Pasamos a analizar las salidas del balón con sus dos arqueros, tanto el Dibu Martínez como Pedro Gallese, para poder entender cuál era la idea, la propuesta de cada uno, en la construcción del ataque desde el fondo. El Dibu hizo prácticamente todos los pases en el propio tercio, porque sabemos que Argentina es un equipo de tenencia, de posesión del balón, de salir jugando en el fondo, mientras el rival también así te lo permita. Porque bueno, sabemos que también es un equipo muy versátil. Sumado que Perú no ejercía presión alta, sino en bloque medio, así que tenía más facilidad para salir jugando en esa zona del campo. Y los pases que hizo fuera del primer tercio fueron muy pocos, pero efectivos, solamente perdieron uno de ellos. Gallese, San Gallese, la figura de Perú, que otra vez salva al equipo de muchas, y vemos que fue todo lo contrario. Porque a Perú no le comería salir jugando desde el fondo, Argentina es un equipo que sabe presionar arriba, te presiona alto y te complica demasiado. Por eso se puede explicar la presencia de Paolo Guerrero desde un inicio. Porque antes de matar al técnico o al jugador, yo siempre trato de ponerme en la cabeza del técnico y de cómo se prepara un partido pensando en cómo se defiende o cómo ataca al rival. Después que te salga es otra la cuestión, pero para mí esa fue y justifica la presencia de Paolo de poder saltar esa zona de creación donde Argentina acumula mucha gente y de tener a alguien que te pueda ganar en el balón aéreo, la segunda jugada, de sostener arriba la pelota, para poder asistir a Reina o a la oreja. No pasó, pero al menos ese era el idea o ese era el planteamiento desde un inicio. Los saques de portería del peruano fueron lejos del propio tercio y muchos de ellos fallados. Solo un saque dentro del propio tercio. Pero más clara imposible la estrategia peruana para enfrentar este partido tratando de tener lo más lejos posible del arco a los argentinos. Veamos el mapa de pases de Argentina y es justo lo que decía anteriormente y que además todos lo vimos en el partido. El mayor número de toques se daba en bloque medio sin pisar campo rival, haciendo que sus medios centros tuvieran que bajar para poder recibir y conectar ya sea con los volantes o con los delanteros. Que durante la primera mitad eso le costó a la selección argentina de poder encontrar estos espacios y progresar a campo rival. Y la selección peruana, ay no, esto es horrible, es abismal la diferencia, pero esto también responde a la propuesta de ambos equipos, uno mucho más ofensivo y el otro defensivo. También el mayor número de toques se dio en medio campo, un partido donde Perú no podía hacer ni dos pases seguidos, por banda izquierda con estas triangulaciones, con Calens, López y Reina, y por este otro sector, por esta otra banda, con Corzo, Zone y Peña. Un partido donde no hubo pases en profundidad para la selección peruana, ni para la Padula, ni para el Tunche cuando ingresaron, y donde muy poco fue que le llegó la pelota. Mal aprovechadas también las transiciones ofensivas, mostrando una de las peores imágenes de Perú en una Copa América. Analizamos ahora este gráfico de los duelos que nos dejó este partido, ya sean a ras de suelo o aéreos, y las zonas donde ganó más la blanca y roja. Como fue mucho más defensivo, fue quien ganó más duelos, con el 58%, y listos se daban por las bandas. Perú, al cerrar la línea de pase por los carriles centrales, te invitaba a jugar por los costados, pero también supo cómo controlar la progresión argentina por ahí. Estos son los sectores de Zon y Corzo, que controlaron muy bien a Garnacho, ganaron más duelos, y por el sector izquierdo, con López y Reina, también hacían lo suyo en campo rival. Fíjense dónde perdía más la pelota del equipo Alvis Celeste, en este partido que fue de medio campo, y esto se dio en bloque medio durante el primer tiempo, con el 46%, pero con un porcentaje alto también, en bloque alto, con el 43%. En el segundo tiempo, donde ya se abrió más los espacios, donde comenzaban a generar más situaciones de peligro, donde perdían la pelota, fue también en bloque medio, pero por las bandas, con Di María, y por el otro lado con Tagliafico y Lautaro. Perú, tanto en el primero como en el segundo tiempo, donde más pelotas perdieron, fue en medio campo, y por las bandas. Los que más balones perdieron fueron Peña, Marcos López y Sonny. Donde Argentina recuperaba más pelotas, y esto se daba en bloque bajo como en bloque medio. ¿Y esto por qué? Porque Perú no lo esperaba en bloque bajo, no es que se echó atrás, sino que se posicionaba en bloque medio, y las pelotas que llegaban a progresar a campo rival, Argentina las iba a recuperar en campo propio. Los mayores recuperadores fueron Otamendi, Montiel y Tagliafico. La blanca y roja, bien paradójico, porque se suponía que durante la primera parte, el primer tiempo, donde tenían que recuperar la pelota, era en bloque medio y aprovechar las transiciones. Bueno, fue donde menos recuperación estuvo, y que vimos también el poco pressing, la poca intensidad para hacerse con el balón. En el segundo tiempo, donde más recuperaciones hubo, fue en bloque bajo, porque Argentina ya se venía con todo, venía ya a sentenciar el partido, y los máximos recuperadores fueron Peña, Zambrano y Sonny. Una Copa América que deja muchas preocupaciones en cuanto a la realidad del fútbol peruano. Por la falta de recambio, por la diferencia en el trabajo físico, que dejó en evidencia la selección peruana, un sistema que, en lo personal, a mí me gusta mucho, pero que falta mucho trabajo para poder consolidar la idea del juego de Fosati. No es cuestión de pensar que este sistema no va con Perú, que no va con los jugadores, sino que falta todavía convencer con el estilo, con el modelo del juego del técnico, poder ensayarlo, poder practicarlo, aceitarlo, pulirlo, y esto se necesita mucho tiempo de trabajo aún. Para una selección acostumbrada siempre a superar la fase de grupos de la Copa América, un último puesto es muy doloroso. Pero la pregunta es, ¿quién crees que es el gran responsable de esta actuación peruana en la Copa América?